Voy a llevar siempre presente a la gente del Grullo, porque aquí siempre nos han recibido así. Todo este trabajo de reconstrucción de la infraestructura educativa ha tomado un nuevo impulso. Y hoy venimos a esta escuela a entregar una reconstrucción que quedó espectacular. Estamos conmovidos por ver una escuela que transformamos, que estaba colapsada, que estaba derrumbada después de 50, 60 años. Aquí estudié mi primaria, les dije que iba a ser una realidad la reconstrucción total. Muchas gracias, gobernador, por la confianza, por habernos permitido hacer realidad que estos niños y de las escuelas, de las más de 17 escuelas que hemos reconstruido en el Grullo, Crespo Monarres, Agustín Belgar, niños Ebre, no les fallamos, gobernador. Gracias. Hace dos años en este mismo espacio, el señor gobernador nos dijo, la próxima vez que yo pise el Grullo, estaremos en un lugar sin las inclemencias del sol. Y cumplió. La siguiente vez que estemos aquí, ya no vamos a tener que aguantar el sol, porque vamos a hacer el domo, vamos a tener internet de alta velocidad, computadoras de última generación, vamos a tener las áreas de juegos y de deportes para los niños, la vamos a dejar de primera. Con el paso del tiempo, yo creo que muchos pensaron en aquella ocasión, que lo que había dicho yo, pues se iba a olvidar después de la campaña. Yo me comprometí y aquí estamos con la palabra cumplida. Yo creo que por eso, por eso para mí vale doble. Yo les pregunto, niños, ¿les gustaría participar en un concurso de pintura, de arte? Si les dejamos artículos de estos, muy bien, les vamos a dejar estos artículos, pero ustedes se tienen que comprometer a aprender, a formarse. Papás, a ustedes también les tenemos un desafío de que se formen en Recrea Familia. Pues muchas gracias de corazón por recibirnos. Vamos a seguir hasta el último día de nuestro gobierno trabajando, pues no es más que el mejor momento para decirles gracias de corazón. Que viva el Grullo y que viva Jalisco. Muchas gracias a todas y a todos. Jalisco